buenos días amigos es un gusto saludarlos y pues en este día viernes primero de octubre del 2021 mandándoles un saludo y pues como siempre aprovechando estas para mí benditas redes sociales que nos acercan a interactuar con ustedes ya que estamos un poco un poco retiraditos desde nuestra casita ya saben que cuando estoy allá todos son bienvenidos a mi casa para platicar para pues charlar un rato de se puede decir de temas de temas de la vida porque realmente como siempre se los voy a aceptar una persona ignorante que no tuvo escuela solamente puede platicar de la experiencia vivida y así estoy estoy interactuando con ustedes les estoy haciendo este vídeo para pues darles a conocer que como así una vez me atreví a hacer mi página del face mi página de youtube para poder estar comunicándome con ustedes porque ustedes saben que es mi pasión platicar con ustedes tener una linda amistad y sobre todo llevar a cabo proyectos que se han venido dando ya sea en mi comunidad o en otras comunidades que hemos sido y felices de que la gente nos acepte nos acepte tal y como somos porque realmente somos personas voy a hablar en mi persona soy una persona imperfecta que tengo errores pero creo que tengo más virtudes que errores y sobre las virtudes nos estamos enfocando porque hay veces que los errores no nos dejan avanzar pero si nos diéramos cuenta que son más las virtudes que tenemos y así invitarlos a que compartan esta página mi página es el una página que dice memo morales dentro de mí página del face es un blog personal para poder interactuar con con ustedes con con la gente que quiera platicar que quiera transmitir su ideología su sabiduría un proyecto una receta un evento porque no todo se vale las redes sociales para eso son para darles uso pero vamos a darles un uso un uso que pues nos lleve a a la práctica a la enseñanza y sobre todo a la oportunidad de tener una vida mejor así que esto lo estoy invitando para qué pues no tengan pena no tengan vergüenza sean sinvergüenza dijo un señor de allá pero si vamos a hacer hacer esto con la finalidad de seguir de seguir echándole para adelante ustedes saben que su servidor mi esposa mi familia y muchos amigos nos estamos uniendo por medio de las redes sociales para hacer eventos para dar apoyo a las personas claro que nosotros somos somos personas que con lo que dios nos bendice de ahí mismo sale para aportar porque realmente no podemos decir que hasta que yo sea millonario millonario ya somos porque tenemos vida salud que más se le puede pedir a la vida solamente vamos a saber a saber en el momento que tú puedes compartir tus bendiciones así que pues es un vídeo donde les quiero dar la invitación y para qué para que este blog personal tenga un poquito de de realidad le voy a contar en breve quién es el moyo como me conocen yo soy de tamán y memo es el nombre que me pusieron bueno es el nombre con el que me conocen en chiloquil donde ya vivo pero el moyo es nació en chiloquil que a los seis años que a los seis años hasta ahí logro recordar saben por qué logro recordar hasta ahí porque fue el momento que a los seis años mi papá partió mi papá partió por un accidente pero nos en mi persona me dejó una sabiduría muy hermosa muy hermosa él duró 15 años de policía en tamán él se dedicaba a ser policía a ser barrendero a ser mil usos en toda la excepción de la palabra y créanme que al fin a esta época me doy cuenta que el amor hacia su trabajo de mi padre fue mucho que lo llevó al extremo se puede decir porque él perdió la vida dando su servicio pues ni modo nosotros tenemos que que seguir nosotros tenemos que seguir caminando en la vida pero sí 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 seis años seis años que lo tuve yo casi no recuerdo de él pero lo que recuerdo es que fue fue padre ejemplar para mí yo soy el más chico de seis hermanos y yo fui el ganón yo fui el ganón porque yo a mí me transmitió todo lo bonito que es de la vida amar servir y qué más les puedo decir todo lo que lleve a la buena al buen comportamiento del ser humano eso pues es un buen eso es una buena esencia que dejas para que cuando tú partas te puedas recordar y así al partir mi padre empezamos un cambio porque mi madre se se convierte en padre y madre para nosotros yo a los seis años yo no sé nada de la vida pero ahora que tengo tantita casi nada uso de razón pues me doy cuenta que la vida te prepara para muchas cosas en el caminar de la vida nosotros hay veces pues nos doblamos nos caemos y muchos tratamos de tratamos de pararnos insistimos en pararnos y si nos paramos yo recuerdo a mi madre cuando se quedó sola luchó mucho para sacarnos adelante y lo consiguió solamente solamente que como hijos ingratos hay veces hay veces no agradecemos el sacrificio de nuestros padres tocante a los padres yo te digo si tú tienes a tu padre todavía vivito y coleando como decimos ámalo quírenlo respétalo obedezalo y hazlo participe de tus proyectos de tus obras porque solamente te puedo decir algo que todos conocemos que dice Dios perdona pero el tiempo no así que no te vayas a quedar lamentando algún día de lo que no le pudiste dar en vida tienes a tu papá ámalo quírenlo no lo juzgues no lo reproches errores todos tenemos y si él se equivocó no repitas la historia eso es unas palabras que te puedo dar porque realmente cuando nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido yo no me arrepiento yo al contrario estoy feliz de haber de haber conocido seis años a mi padre que fue un padre ejemplar y mi madre no se diga una gran guerrera que nos sacó adelante seis hermanos y gracias a esos hermanos que tengo mi hermana Ade mi hermano Pancho Julio Bolín Tacho los amo cabrones y perdonen la palabra pero yo como les digo en vida en vida vamos a hacer lo que tengamos que hacer con ellos porque somos pasajeros del tiempo y por lo tanto debemos de reflexionar que hoy estamos mañana quien sabe y lo que se tenga que hacer que sea en vida así también pues a mi madre donde esté yo solamente le digo siéntete feliz siéntete orgullosa de que tu último hijo el más humilde el más chiquillo pues siempre trata de hacer tu voluntad lo que tú querías cero vicios cero errores pero pues estamos tratando de cada día ser mejor persona si hay errores si hay tentaciones pero tratamos de tener tener la conciencia la mentalidad de que hay algo más hay algo más que hacer porque la ilusión es pasajera y la verdad es eterna así que seguimos grabando estos videos seguimos compartiendo lo que es el blog personal de Memo y pues de los 6 años a los 18 años no 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 hubo una ilusión en mi vida que creía que yo era el rey del mundo pero me equivoqué me equivoqué demasiado demasiado al punto de que de que hice de todo sin medir las consecuencias a los 21 años pues también también llegó a mi vida una mujer especial una mujer especial a los 21 años llegó conmigo decidió quedarse no sé yo también desconozco desconozco el motivo pero no me opongo a los designios de la vida porque esa mujer llegó para hacer un cambio en mi vida en ese momento no lo entendí yo viviendo de la ilusión de la ilusión de juventud la ilusión pasajera y no lo entendía llegó mi primer niña menos lo entendí así como mucho nos pasa pensamos que un niño una niña es una carga para uno pero no un niño una niña un bebé que te llega a tu familia esa es la imagen de dios esa es la bendición esa es la bendición pero pues nosotros no queremos ver nosotros seguimos en esa burbuja y así continuamos continuamos caminando por la vida ya con mi pareja y un día mi madre parte al cielo o a donde dios la lleve entonces ese día se rompe la burbuja se rompe la burbuja porque ya no va a estar más esa madre que se preocupa ya no va a estar más esa madre que es dicen muchos es solapadora ya no va a estar más esa madre que te cuida te sobre protege y solamente cuando ya no está te das cuenta de los errores que has hecho porque porque tenías esa confianza de que ahí está esa persona que no te puede recriminar que no te puede castigar que no te puede sacar de su vida lo único que ella hace y puede es amarte convertir con virtudes y errores eres ese gran pedacito de cielo que está en su vida y por lo tanto ella no te puede juzgar condenar solamente amar y todas las madres así son nosotros no podemos ponernos oponernos a eso porque te voy a recordar una cosa si tú eres hija si tú eres nuera ama a tu suegra ama a tu mamá porque la vida la vida es sabia la vida es hermosa la vida es inteligente que como trates a tu mamá o a tu suegra así te van a tratar a ti por eso dice la ley la ley de oro dice no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo así que seguiremos seguiremos transmitiendo seguiremos transmitiendo porque hay mucho que que transmitir seguiremos transmitiendo y seguiremos contando ya hay unos videos en youtube ya con mi nombre de memorio morales otra página que está con memorio morales en el facebook publico mucho también cosas que nos lleve a dar significado a nuestra vida y no piensen que porque yo hago estos videos piensan que yo me siento un santo ya me siento una persona sin errores no los errores están al pie del día al pie del día y hay veces a veces tratamos de evitarlos hay veces es imposible de evitarlos pero eso no debe de eso no debe de cambiar tu ideología eso no debe de cambiar tus ganas de salir adelante porque hay veces que nos sentimos culpables hay veces que nos sentimos que no merecemos tú lo mereces todo yo no yo no entiendo yo no entiendo la manera de nosotros porque si nos pasa algo Dios nos castiga y si nos nos bendice Dios nos bendice hay que estar hay que estar un poco más conscientes de que si tú un día le pides bendición a Dios 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 no nomás te va a dar bendición en lo que tú quieras te lo digo por experiencia yo creo en Dios y siempre siempre te voy a decir no porque yo crea en Dios yo quiero que tú creas en lo que yo creo no la cosa no es así yo voy a respetar tu libertad que Dios nos regaló al nacer el libre albedrío tú decide en quién creer yo creo en Dios porque porque es mi manera de pensar y así así tú también yo respeto en lo que tú creas pero eso sí vamos a creer en algo que nos lleve a hacer el bien que nos lleve para adelante que nos lleve a contribuir a la paz mundial que nos lleve a contribuir a mejorar nuestro entorno nuestro universo porque yo estoy un poco estudiando después de viejo estoy estudiando y estoy comparando lo que he vivido y en verdad de que los libros fueron escritos por personas como yo como tú ya sea libro sagrado ya sea los libros de superación los libros de historia todos son escritos por personas como yo que no queremos pasar desapercibidos y queremos que pues nuestros errores te sirvan para avanzar en la vida hay veces que decía mi mamá parece que te entra aquí y te sale acá y tienes razón nosotros queremos aprender con nuestras historias propias si alguien me dice por ese camino está peligroso no vayas lo primero que hago es voy a ver si es cierto y no 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 debemos de ser humildes para la sabiduría y grandes en tener fe y así diciéndoles sobre la sobre las cosas que nosotros queremos le pedimos a Dios que nos bendiga que nos dé abundancia que nos dé una vida mejor si tienes que estarse en todo tu derecho de pedir pero cuando pides abundancia Dios la vida o lo que tú creas no te va a dar abundancia solamente en lo que tú quieras te va a dar abundancia en todo hay veces nosotros queremos tener una buena paga es un ejemplo hay veces yo quiero recibir el cheque más grande que todos pero que hago para merecer ese cheque nada más trabajo mi horario permitido no digo voy a poner un poquito extra para que posible me salga un poquito extra más en mi cheque pero no nosotros estamos acostumbrados a pedir a nuestra manera pero se respeta esta es mi ideología esta es solamente algo que quiero compartir aprovechando las redes sociales y seguir invitándoles a hacer labor social hay mucho que hacer claro que hay mucho que hacer porque debemos de tener en cuenta que nuestro propósito en la vida creo que no es más que servir porque aquel que no sirve para vivir no sirve para servir no sirve para vivir porque realmente todos todos debemos de servir en algo todos ya sea por paga o ya sea por por ayudar a las personas una frase que ayer que ayer al estudiar dice cuando más vivo más aprendo cuando más aprendo más me doy cuenta de lo poco que sé me encantan estas frases porque realmente son las que nos a mí me paran en seco se puede decir me paran y me dicen memo analiza esta frase cuando más vivo más aprendo cuando más aprendo más me doy cuenta de lo poco que sé de de Michael Legrand el escritor que hizo esta frase y así como esta frase hay otra que yo siempre la escuchaba de niño la escuché y todo el tiempo la escuchamos de un gran filósofo que decía yo solo sé que no sé nada yo solo sé que no sé nada porque igual cuando te das cuenta cuando te das cuenta que el universo es infinito nunca vas a acabar de aprender y por más que aprendas no estás aprendiendo nada por eso hubo alguien que dijo un día para un millón un millón de días para ti es como para mí si fuera un día ¿por qué? porque el universo es infinito como infinito es Dios también que nunca vamos a acabar de aprender si tú dices que sabes no sabes nada y si yo digo que sé no sé nada por más que tenga diplomados que tenga letras que tenga honores que tenga muchas cosas y si lo sabes todo te felicito te felicito porque en mi parte yo solo soy un aprendiz que día a día trata de aprender para estar un poco mejor y si puedo estar mucho que mejor pues para mí sería excelente y así amigos esta clase de videos pues son los que me gusta hacer son los que me gusta hacer y donde más aquí en la naturaleza a lo mejor el la toma no es muy buena porque me estoy ayudando de mi celular pero poco a poco nos vamos a ir equipando porque no si es algo que me gusta me apasiona yo con todo gusto lo hago y si es para ustedes mucho que mejor porque no hay mejor público y mejor amistad que las que nosotros tenemos así que pues seguimos aprendiendo de estos grandes grandes maestros espirituales que pues nos han dejado un legado solamente tenemos que que buscar leer, escudriñar están los maestros espirituales como Jesucristo yo soy un fan de Jesucristo soy un lector de Buda de Winen de Meister Eckhart de Rumi de Lao Tse y porque no también de el dios de Espinosa Baruch de Espinosa ahora hay muchos científicos que están a la mano en libros en videos podcasts y cuantas hay muchas hay mucho hay mucho hay mucho en esta vida en este tiempo por lo que uno puede avanzar están los científicos los primeros William Albert Isaac Newton Albert Einstein muchos y muchos más que podemos usar su información que para ellos su ideología es como la de uno estudiaron también a otras personas estudiaron al universo estudiaron a dios para que para que nuestro mundo cada vez sea mejor no hay futuro no hay futuro lo que hay es el presente pero hay una fe que se llama futuro y esa fe es la que nos impulsa a buscar a buscar porque créanme que si si por mi fuera pues estaría costadito hoy no trabajé pero no hay mucho hay mucho que estudiar yo los invito amigos familia pues vamos a superarnos un poquito más no podemos quedar en en nuestra burbuja que nos traemos arrastrando de hace años yo sé que estos videos son un poco atrevidos pero alguien los tiene que hacer alguien los tiene que hacer y si soy yo porque no lo voy a hacer si a mi me encanta grabar si a mi me encanta transmitir ya también le ocuparé este blog personal para charlar hacer un video con los maestros que son mis amigos con los vecinos con esas personas lindas de la tercera edad que están en mi comunidad como don refugio un gran líder en la comunidad parte que es mi suegro un gran líder porque gracias a él y a su ideología que trae de hacer el bien y servir al prójimo ha llevado muchos logros a nuestra comunidad de Chiloc al abuelo Roberto una persona de la tercera edad que tiene mucho mucho que transmitir también primero Dios lo vamos a estar poniendo aquí en las redes sociales porque a quien honor merece son personas de 80, 90 años que todavía están y que han sabido sortear los errores y las adversidades cuando uno en esta época con un tropezón uno se queda en el suelo no ese tropezón es para que entiendas que ese camino no es que tu camino es otro así que les mando un saludo que Dios los bendiga y una disculpa si no me pude expresar bien pero pues trataremos trataremos de echarle más ganas y compartan este video compartan indiquen que les guste la página porque de esa página pues no dependo yo y si dependiera yo se los agradezco pero esa página es para seguir haciendo labor social por medio de nuestros videos de nuestras charlas y nosotros queremos un cambio empecemos a cambiar nosotros ya lo dije en un evento cuando anduvo un candidato por ahí que mis respetos para los políticos mis respetos para todos y solamente pues de aquí sale lo que hay guardado nosotros queremos hacer esta página para seguir avanzando en la labor social en la interacción que hay con ustedes por las redes sociales y muchas cosas más hay proyectos hay fiestas hay de todo que vamos a ocupar el canal con respeto y amor para que aquel que guste platicar conmigo lo vamos a hacer no es nada cosa de otro mundo ni es ofensivo es algo para edificar algo que nos ha pasado ya hay videos que he subido en youtube memorios morales y pues muchos los han visto muchos no pero compartan compartan y hay uno donde se invita a participar para darle un cambio a nuestra comunidad ok que tengan un excelente día dios los bendiga y vamos para adelante haciendo el bien sin mirar a quien conmigo 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 conmigo